El Mundo El Mundo necesita la electricidad de las miradas anónimas que se cruzan en las bibliotecas. El Mundo necesita parecerse más a unos ojos con vértigo que piden gravedad. Al filo del abismo de unos labios húmedos. El Mundo necesita sincronizar la revolución, los orgasmos y no los horarios y las agujas del reloj. El Mundo necesita pasar los hogares y guerrillas para recuperar los marques. El Mundo necesita palabras como cabezas nucleares para reventar los cimientos de esta ética obsoleta. Necesitas espíritu y no careta. Maquillaje y músculos de acero, menos hiperrealismo y más imaginación. El Mundo necesita sensibilidad. Escalofríos, mariposas estomacales. Mariposas estomacales que tomen las riendas de tu vida durante una tarde. El Mundo ya no necesita unos papeles de colores que te digan cuánto tienes. Necesita profecías, no profetas. El Mundo ni siquiera necesita poetas. El Mundo necesita poesía. El Mundo necesita poesía. El Mundo necesita poesía. ¡Gracias! El Mundo necesita poesía. Gracias por ver el video.